Y si se habla de 500 millones, todavía quedan 250 de la anterior, ahorita la deuda soberana va a ser la más pesada. Esa deuda es muy sensible. Cuando el país se atrasa o tiene que renegociar deuda soberana, tú sabes que eso influye mucho en lo que es la calificación de riesgo país. A nivel internacional, obviamente. Y entonces te encarece lo que es el costo del dinero. Y afecta a todo. Y afecta a todo. Y afecta también la inversión extranjera. Claro. Y la posibilidad de tú agenciarte recursos financieros va a ser a un costo mucho mayor, porque riesgo país le va a agregar un mayor costo a la tasa de interés. Carlos, nosotros podríamos decir, o hasta dónde nosotros podemos seguirnos endeudando como país. ¿Hasta dónde yo puedo seguir cogiendo prestado para pagar deuda y para pagar servicios de la deuda y tomar prestado? ¿Hasta dónde? Mira, si tú lo miras por el coeficiente, el coeficiente de deuda externa está por debajo del 20% de lo que es el Producto Interno Bruto, que para este año probablemente el Producto Interno Bruto va a rondar los 50 mil millones de dólares. O sea, la deuda externa está por los 9 mil y tantos millones. O sea, que el coeficiente está entre 18 y el 20%. No llega al 20%. Y ciertamente es de los más bajos de América Latina. Pero a veces agrega que la deuda pública interna llevada a dólares es la mitad de lo que es la deuda externa. Entonces estamos hablando de 13 mil millones, que ya ahí sobrepasa el 30% del Producto Interno Bruto. El problema yo no creo que no es la deuda. El problema aquí está en los compromisos que se contraen para hacerle frente al servicio de esa deuda. Pero yo no estoy de acuerdo cuando algunos economistas dicen que el problema no es la deuda. Claro que el problema es la deuda. No, porque si tú lo inviertes bien y tú tienes retorno, el deber no es el problema. Sí, pero como vamos, en la medida en que tú te estás endeudando, quiere decir que tú no estás ahorrando. No, lo malamenteable de esto es que gran parte de esa deuda es para echar una chimenea, como lo de la electricidad, por ejemplo. Exacto. La deuda bilateral. Tú sabes que Venezuela ya es el principal prestamite desde el punto de vista de la deuda bilateral. Porque todo el diferencial de todo lo que fue el acuerdo de Petrocaribe, todos esos recursos se utilizaron para cubrir el déficit energético. Todos esos recursos. Todos los recursos. Y los debemos todos, porque eso no se hizo absolutamente nada. No me dicen que se hizo un hospital, se hizo una carretera, se hizo una presa. No, todo eso se fue para cubrir el problema del sector eléctrico. Bueno, por eso es. Pero yo te digo a ti, por ejemplo, nosotros le dimos, este año buscamos 12 mil millones adicionales para el sector eléctrico. Pero eso se está acumulando otra vez. Si el año que viene tú vas a tener que, de nuevo, si no aumenta la tarifa eléctrica, o si no busca un mecanismo de renegociación de los contratos, o si no somos más eficientes en términos de los cobros, tú vas a tener un déficit acumulado y como quiera vas a tener que salir a buscar más recursos. Mira, para el año pasado fueron 380 millones de dólares. Y se estima que va a terminar casi en el doble. Con un precio de petróleo que se estimó en el presupuesto, tengo entendido que entre la franja de los 70 y 80, creo que 80 dólares. Y no ha llegado el promedio de 80 dólares, porque el petróleo, tú sabes que ha estado moviéndose la franja de 75 para abajo. Entonces, eso ha operado. Porque ya no tiene las influencias de la crisis financiera internacional. Exacto, exacto. Pero para este año se está estimando 469 mil millones de dólares para el sector eléctrico. ¿469 mil millones? O sea que habrá que comenzar a eficientizar, a cobrar, a mejorar las redes. Porque si este año se van a destinar más de 700 millones para conseguir que esto se ajuste a 469, oye, va a haber casi un trabajo bien fino. Pero otro problema grave está no solamente en la deuda externa, sino en el endeudamiento interno. Sí. Porque uno de los problemas graves es que cuando tú te endeudas internamente con proveedores, tú estás quitándole a las empresas la capacidad de que las empresas puedan invertir. No, y esa deuda que tú ves ahí es deuda financiera, es deuda de proveedores, que si tú no subes a la proveedora, incluyendo los atrasos del sector eléctrico y el déficit clasificar también. Aunque yo creo que una de las ventajas, y más que ventajas, de los elementos positivos, de los puntos positivos es la estabilidad macroeconómica. Yo creo que los niveles de inflación, por ejemplo, que se están proyectando y que tenemos actualmente, son manejables, son de alguna manera señales positivas. Sí, yo creo que sí, y en eso hay que reconocer que la política monetaria ha sido muy bien manejada. No obstante, los descontroles, si se quiere, en materia de política fiscal. Pero me luce que ya en la recta final de este año las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? ¿En qué sentido serán diferentes? Mira, en primer lugar, el acceso al financiamiento se va estrechando cada vez más. En segundo lugar, pienso que la plana que le bajó el Fondo Monetario Internacional al gobierno, con el déficit este de... ¿Pero fue flexible el fondo con el gobierno? No, yo no creo. Claro. El gobierno va a tener que entregarle al Banco Central. El gobierno les acuerda que hubo un gallo que propuso lo del Banco Central. Eso no se explica, el cumplimiento con el Banco Central, que no sea porque le metaron la plana. Y la misma centralización de lo que es la gestión del sector eléctrico, que ahora por lo menos parece que va a haber un mayor control. Porque antes tú tenías tres EDES, que eran isla de poder. Ahora aparentemente va a haber una mayor sincronización con el consenso Marrancini, que es el, digamos, el holding, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se estima que eso deberá facilitar mejor, mayor eficiencia. De todos modos, Franklin, el hecho de que tengamos tres empresas distribuidoras, que eso fue concebido sobre la base de que iban a ser empresas mixtas y ahora están en manos del Estado, y aparentemente con algunas cargas, ¿no? En lo que son sus costos. Pero se supone que todo eso va a cambiar, porque se va a hacer un proceso de transformación a partir de ahora, del nombramiento de la designación de nuevos administradores. Necesariamente tendrás que cambiar, porque si tú estás considerando que va a reducir la partida a 469, tiene que hacer algo para cambiar esa situación. La CDE está comprando, creo, ahora mismo alrededor de 14 centavos. Lo vende a 18 centavos el kilo. Gran parte de la pérdida, sencillamente, porque lo que se factura, la generadora de factura, no se está cobrando. Es decir, el problema de nosotros es un problema de cobro, básicamente, en la energía eléctrica. Claro, claro, ahí es que está el problema. Porque antes tú tenías generación, distribución y transmisión juntos, y no se podía segregar la carga. Y no sabía a quién culpar. Claro, pero ahora no. Ahora tú tienes un generador que sencillamente te generan y te mandan al sistema. Y tienes a quien cobra que dice, no, pues yo no estoy cobrando lo que me están facturando.